No solamente los bulos, las mentiras, las insidias que su medio de comunicación ha vertido contra Podemos. Eso explica también la arresividad que hay en la calle contra políticos de izquierdas y especialmente contra políticos de Podemos. Eso explica, por ejemplo, la persecución que Pablo Iglesias y Irene Montero tuvieron que sufrir durante un año con centenares de personas acosándoles en su casa e insultándoles. Quizás se debe a que medios como el suyo publicaban viñetas con Pablo Iglesias pegándose un tiro con una pistola en la boca. Creo que a lo mejor la reflexión la debería hacer usted de que cómo es posible que un medio de comunicación mienta como miente usted, todavía sigue diciendo que el 11M fue una confabulación no sabemos de quién, mienten, manipulan, tergiversan constantemente. Entonces quizás la reflexión, más que hacerla yo, que yo la hago gustosamente, usted también tendría que hacer la reflexión si usted es el director de un medio de comunicación o es el director de un operador político que lo que hace es esparcir bulos contra los rivales del Partido Popular.